Yo quiero contarles una cosa porque más quiero dejarles inquietudes que propuestas y soluciones. Esta serie de territorios que pasemos desde el Congope, los antros estudios políticos de la plaza, es la idea que tenemos desde hace cuatro años, porque nos demoramos un poco cada vez, pero nos esperamos por la calidad que va a dar. Van seis textos y con estos cuatro nuevos vamos a ser diez textos de la serie. ¿Quién intenta construir pensamiento desde lo local? Es porque desde el Congope y desde los gobiernos policiales tenemos otra idea. El territorio ya no es esa visión arquitectónica ni física. Pero no, no quiero ser peyorativo con los arquitectos ni con los ingenieros. No encuentro otra frase para decirles esa visión física, de espacio físico que teníamos, donde se desarrollaba límites y todo. Lo explico mejor escribiendo en uno de los textos que se va a publicar, que es en cambio de territorialización de política pública. Pero hay una superación de esa visión del territorio. Ahora lo concebimos como una construcción social de ese espacio físico. Este territorio es determinado y es un determinante de las relaciones sociales que se dan ahí. Me llamaba mucho la atención, porque ¿cuándo un territorio se vuelve violento? No quiero ponerse tiempos con la ciudad de Quito, que es más fácil, que es la equitécnica. Pero hay sitios en los que hablamos de territorios violentos, de zonas violentas. Yo lo consigo desde las relaciones de exclusión. Desde las relaciones de exclusión económicas, a las mujeres, a las minorías, sin supuestas, se van a las minorías, si son minorías. Sobre esto quiero, una vez ya planteaste la siguiente tarea, que ya te lo había dicho, que es que quiero hablar de economía, de los grupos marginales, de los grupos minoritarios y de los grupos destruidos, de estos grupos que se generan violencia. Cada vez que uno se adentra, va a ver un título sobre economía solidaria, me parece que es, ¿no? Cada vez que uno se adentra y estos estudios de economía, de grupos más pequeños de la localidad, descubren maravillas. Con todo respeto, no es de economía empresarial, no es de economía de las cámaras. Es un marco jurídico e excluyente. 300 mujeres, ¿no? Sin caras o que no eran dos pocas. Los de comunicación, yo me decía que ya pusimos el grito en el cielo una vez en alguna exposición, cuando habían sido una noticia de 189 años. Siempre estamos arreglando el problema. Como diría el niñe barro, lo estamos comprobiendo para peor. Con 300 mujeres, sí. Y una acusación de alguien que quiere defender, que quiere objetar el problema, ¿no? De acusarle de, más o menos, apologiar el delito. ¿No? Porque yo no soy más apologiar del delito, me parece, cuando salen a defender a los corruptos. Totalmente bien, ¿no? Yo soy abogado también, no soy del derecho, ¿no? Pero no puede ir por ahí la discusión en este país. No sé si madurez política o autoridad política o algo, pero la discusión que se dio en Argentina creo que enriqueció muchísimo. No. Este problema. Te lo suelto a ti, te lo suelto a ustedes. A ti, Cecilia, sobre todo, nos vamos a seguir siendo parte de la realidad. Hasta mayo, que ya nos hemos de cambiar. Entonces, bueno, te cuento que yo también creo que me voy por esa. Pero intentemos diseñar una discusión al ser de los de los. Y te lo juro porque cuando lo planteé a alguien el día a uno de los tantos jefes, por eso yo tengo 23 jefes, ¿no? Este, a uno de los jefes me dijo, pero no, no creo que sea porque el cuadro está muy dividido para discutir estos de los. Es que nunca va a ser bueno discutir estos de los. Entonces, nunca va a ser, nunca va a haber un espacio nuevo para discutir si esperamos una oportunidad para esto. No, no, esto es discutir, lo hay que discutir. Entonces, no sé si organizamos un foro, organizamos textos, organizamos una separata de estos, ¿no? Y pongámonos a trabajar. O sea, creo que es un tema que tienen que discutir el cuadro. O sea, vamos a entrar con una serie de reformas, nos vamos planteando. Nos estamos planteando consultas populares en donde vamos a elegir a unos a los que les vamos a deselegir a los pocos minutos. Porque nos quieren poner una papeleta que diga cuáles son los miembros del Consejo de Participación y en otro que diga que no quieren el Consejo de Participación. Tenemos tiempo y plata para hacer eso y no tenemos tiempo para discutir reformas dejadas como estas, ¿no? Que de repente no debemos tratar, ¿no? Este, está avanzado en cuanto a esto, ¿no? Sobre todo, se siente a ustedes, ¿no? Para mí, realmente es un placer. Es un placer poder contribuir con esto. Cuando estemos con las series listas de publicaciones, quisiera, bueno, hacer un lanzamiento local, es que es lo que me interesa, que lo local que en el territorio disfrutamos. Estos buenos están en los grandes centros y en los hoteles, donde generalmente se reúne. Preteras el agradecimiento a ti, Pancho, ¿no? A la Flaxo, ¿no? A ustedes, a los que les han trabajado, sabemos que no es nada que se les intenta recompensar, pero más es la difusión. Si quiero que les queden claro, si quiero que les llegue a ustedes, a la, a esto, ¿no? Lo que yo sí me encargo, ¿no? Es de que lleguen a los últimos unicornios de este país, uno de sus peces, ¿no? Les juro que llegan a las 823 arroques de este país. Les juro que llegan a las comunidades, ¿no? Y que ahí van a llegar, ¿no? De eso sí me encargo de ser una muy buena institución, ¿no? Para que la gente se entiende y trabaje. Si quiero hacer agradecimiento a todos ustedes, un abrazo, a la vez, ¿no? Que el congote es este centro de oportunidades para generar pensamiento. Muchas gracias. Yo creo que es un planteamiento que quizás puede causar algunas provocaciones. De eso se trata, ¿no? De dejar más que respuestas a muchas preguntas. Y quizás voy a hacer un planteamiento bastante más general de lo que me atrevería a pensar que si bien también lo vayan a puntualizar más. Yo soy vice-prefecta en la provincia de La Suárez. Antes fui concejala de Cuenca y antes pude ser jefa política en el cantón Cuenca, ¿no? Tuve la posibilidad de ser asambleísta constituyente suplente también en la constituyente de Montecristi. Y entonces creo que puedo hablar desde la experiencia de los gobiernos locales, pero también desde la experiencia de haber sido parte del Estado central en una de las categorías más chiquitas de representación, que es la jefatura política. Acá en Quito no tienen, no hay gobernador, la presidenta está aquí, no hay gobernador, pero en todas las otras provincias tenemos, desde la estructura del Estado central, pues gobernaciones a nivel de provincias, refuturas políticas a nivel de cantones y tenencias políticas a nivel de paroques. Y entonces yo voy a hacer un planteamiento que inicia diciéndoles y reconociéndome como absolutamente descentralizador. Y yo creo que la descentralización en este país urge, es algo a lo que estamos llamados con verdadera urgencia. Y quienes estamos en juzgarse, los gobiernos locales, si no somos capaces de poner este tema en el debate, entonces no nos sirve de nada hablar de presupuesto, de obras, de proyectos, si es que no atacamos al concepto. Y para mí el concepto es generar un Estado descentralizado de verdad, como manda nuestra constitución, que dice que tenemos que ser de gobierno descentralizado. Si soy descentralizadora o danza, entonces soy una crítica a serma del centralismo. Y creo que varios de los problemas de este país pasan porque el centralismo no nos da las respuestas. El centralismo no ha construido un modelo de Estado eficiente. Y siento que las muestras están a la vista. María María en su preámbulo nos ha dado elevadas, y seguro sí que en mí lo va a autorizar mucho más. Pero de manera general, si hablamos de la garantía de derechos en el Ecuador, si hablamos del sistema de protección de derechos en el Ecuador, es un sistema ineficiente. Es un sistema que, como decía en un millón y en la vida, solamente vemos crecer las cifras del horror. Y en el caso del del Ecuador, me atrevo a plantear que la década pasada es la muestra de que a más ingresos estatales, no necesariamente mejor calidad de vida y mejores condiciones de derechos. Y creo que la cifra que más nos altera es la de embarazo adolescente. La década anterior, la década de la bonanza, la década de ya tenemos carreteras, es también la década de ya fracasamos con las niñes. Y hoy es el día de las niñas. Es una bonita coincidencia estar en este espacio, en este día. Es un día que apenas se aceleró desde el año 2012. El día de la niña lo tenemos no sé cuánto tiempo, pero recién, y quizás frente a los horrores que nos pasan, ha sido necesario hablar del día de la niña y de poner especial énfasis en lo que a las niñas nos pasa sin que les pase a los niños. Y la cifra de embarazo adolescente, insisto, para mí es la cifra del terror. ¿Por qué? Porque nos muestra la violencia sexual, porque nos muestra las condiciones de precariedad de las familias, porque nos dice cuántas vidas quedan truncas por la imposibilidad de continuar con sus proyectos de vida y porque nos dice que no vamos a romper el círculo de la pobreza. No hay manera de que una niña madre pueda superar condiciones de pobreza y otorgar mejores condiciones de vida a su hijo de la que ella misma ha sido víctima. Y en nuestro país, violencia sexual en embarazo adolescente está asociada también a condición económica. Y eso también hay que decirlo, porque cuando nos escandalizamos, muchas de las veces no reconocemos que aquí hay un factor de clase también. Frente a esto, teniendo como preámbito entonces que mi tesis es que el centralismo no ha sido eficiente frente a los derechos, que nuestra Constitución nos manda a ser un Estado descentralizado y que no hemos avanzado nada en descentralización, me atrevo a decir planteamos un modelo descentralizado para el ejercicio de los derechos. En el texto que Francisco anunciaba, quizás estará para febrero, en ese texto yo me atrevo a lanzar unas ideas. No es un proyecto, el texto no da espacio y seguramente no tengo la capacidad para hablar de toda la política fiscal, lo que significaría en materia tributaria, todo lo que significaría para completar un modelo descentralizado. Pero en la parte específica de derechos me atrevo a plantear tres ideas madres, tres ideas gruesas que es sobre la que les invito a que después podamos compartir. La primera gran idea es que tenemos que entender que los GATS no somos homogéneos y que aunque en el país 224 territorios se llamen municipios, no somos homogéneos. Y entonces tenemos municipios de 600 mil habitantes como la ciudad de Huelca, pero tenemos municipios de 4 mil habitantes como el canto del Panto está en la provincia también. Y entonces cuando el legislador legisla para municipios, yo me temo que lo que tiene en su cabeza son los municipios, capitales de provincia en el mejor de los casos. Pero en su cabeza no están el 56% de municipios en este país que tienen menos de 30 mil habitantes. Y que el momento que hacemos normas sin conocer la realidad del territorio, entonces son normas imposibles de cumplir, son normas ineficientes. Y entonces los consejos cantonales de protección de derechos que están atribuidos a los municipios, una cosa es el consejo del Distrito Metropolitano de Quito que tiene más presupuesto que cuatro cantones de mi provincia, a los consejos que se puedan integrar en estos municipios a los que yo llamo municipios rurales. municipios rurales. Entender a los grandes en su diversidad pasa también por entender cuál es la relación en los territorios urbanos y rurales en nuestro país. Yo soy viceprefecta y soy fanática de este momento de mi provincia y soy fanática de los gobiernos provinciales porque creo que en este país esta incomprensión que tenemos de los rurales nos ha llevado también a menospreciar a los territorios rurales y nos ha llevado a debilitar a los gobiernos que están encargados de la ruralidad. Y entonces cuando pensamos en descentralización esto lo sostengo igual en un libro que está dentro de la serie de derechos y territorios que se publicó anteriormente cuando pensamos en descentralización yo digo pensamos en clave urbana y hemos sido incapaces de pensar en descentralización ubicándonos geográficamente en la ruralidad y entendiendo que no es lo mismo como decía María Emilia no es lo mismo nacer en un barrio en Quito Norte que nacer en Sarayacú o en Nabón. No es lo mismo. Ni siquiera es lo mismo nacer en Puebla. Y entonces necesitamos generar esta comprensión territorial de manera diferente. la segunda gran idea que quiero plantear les decía la primera es entender los GATS en su diversidad y en su heterogeneidad. En el momento que hacemos esto pasamos para mí naturalmente a una reflexión que para mí es muy natural en este momento y es que si los municipios son el nivel más heterogéneo que tenemos las provincias somos el nivel más homogéneo que tenemos. somos apenas 23 gobiernos provinciales en el país y un régimen especial que es Galápagos. Las provincias somos los integradores del territorio urbano y urbano. Las provincias somos el nivel de gobierno intermedio. No son las regiones. Las regiones nos las inventamos en la Constitución de Montecristi pero 10 años después no hemos logrado generar una sola región en el país. La aspiración de tener un gobierno intermedio no la tenemos que claudicar. Es que hay que reconocer que ya tenemos gobierno intermedio y ese gobierno intermedio somos las provincias y el gobierno intermedio cumple precisamente esta función de visada entre lo nacional y lo local. ¿Qué tan difícil será y me traigo a lanzar una bomba eliminar las gobernaciones para qué el presidente de la República se reúne con los gobernadores de las provincias? Ya sabemos lo que le van a decir. Le va a decir en cuatro diapositivas lo que dirían sus ministros porque el gobernador lo que hace es cumplirá lo que los ministerios hacen en su provincia. No sabe que el presidente de la República tendría que tener un gabinete un consejo de gobierno con las 23 provincias que no están representadas por sus empleados sino por sus autoridades electas es decir por los prefectos y prefectas y entonces de empezar a construir un modelo descentralizado por el principio entregando poder al territorio entregando poder al territorio si nosotros creemos en los gobiernos provinciales como este nivel de visada como este nivel intermedio los gobiernos provinciales hoy en día por constitución sus órganos legislativos están integrados por los alcaldes de sus respectivos campos y por representantes de las juntas parroquiales rurales de su territorio fíjense que en los municipios hay representantes de consejarias urbanas y rurales pero los gobiernos rurales que son los gobiernos parroquiales no están representados en el municipio en el consejo municipal están representados en el consejo provincial cuando en marzo del próximo año elijamos las nuevas autoridades tiempo después el consejo nacional electoral tiene que convocar a un colegio electoral con las juntas parroquiales de cada provincia para elegir los representantes que irán a las cámaras legislativas de la provincia ese espacio ese espacio de legislación provincial que reúne parroquias y cantones que debería ser capaz de discutir política pública y ahora el siguiente punto es debería ser también ese espacio en donde emulemos lo propio el prefecto con los alcaldes la prefecta con las alcaldes y con los gobiernos parroquiales así que el verdadero consejo de gobierno territorial provincial y tomando decisiones de política pública y de obras de carácter provincial en el caso de ecuador como les decía esta cosa que yo recibo como una especie de de desprecio a lo lugar se ha visto claramente reflejado y se ve todos los años reflejado cuando miramos los presupuestos y cuando miramos la superposición de competencias que tenemos los gobiernos provinciales para quienes no la conocían tenemos constitucionalmente la competencia de desarrollo económico provincial para mí la competencia de desarrollo económico debería salir la competencia de comienzo productivo que son otras competencias el productivo agropecuario la competencia de llego que son otras competencias la competencia de vialidad inclusivo porque las guías son para el desarrollo económico las guías son para la conectividad que provoca el desarrollo Las prefecturas tenemos competencias potentísimas y sin embargo, en el momento de distribuir presupuestos lo que reciben parroquias, más de 800 en el país y provincias es equivalente al 50% de lo que reciben los municipios en el país y de lo que reciben los municipios en el país, el 33% reciben 3 municipios del país Mariano ya decía, en 30 años toda la población va a estar en las áreas urbanas, ojalá no, ojalá no y yo soy de las personas que cuando en los foros internacionales se habla de la urbanización del planeta casi como destino digo, ojo, es que eso no está raro y no lo podemos dar por hecho necesitamos trabajar para que eso no ocurra ninguno de nosotros va a comer si es que la gente sale del campo, abandona el campo ninguno de nosotros va a comer el ODS 2 de hambre cero, que dice hambre cero no dice disminuir en 5 puntos, en 10 puntos, no, no el ODS dice hambre cero de ese ODS, dependen todos los otros 16 ODS y ese ODS depende que no se cumple el fatalismo de la urbanización del planeta y entonces, hablar de repartir poder a los gobiernos locales hablar de repartir dinero a los gobiernos locales es hablar de una propuesta descentralizadora que para mí es la única en la que podamos ir combatiendo todas las desigualdades todas las inequidades y podamos trazar un camino en donde entendamos ojalá todos, desde el Consejo hasta el Presidente de la República que el fin último de la administración y de toda la disciplina pública es garantizar derechos y que toda obra hasta el cemento más público como decimos tiene como fin garantizar derechos para eso es importante incorporar esta reflexión de derechos de manera contundente a que no nos pase lo que les decía hace un momento los 10 años de la década de mayores ingresos petroleros del país son los 10 años de retroceso del Ecuador en embarazo adolescente en homicidios en violencia sexual a niños y niñas es decir, a mayor plata, a mayor derechos no no están a mayor obra pública, a mayor derechos no no están necesitamos hacer que las cosas funcionen de manera más eficiente y para mí es un modelo descentralizado hay que eliminar para mí insisto en caso de otra forma hay que eliminar todas las oficinas busones en este país y necesitamos reconocer que los niveles de gobierno que tienen competencias exclusivas son esas las instancias con las que se tiene que trabajar yo me pregunto ¿para qué tenemos oficinas descentralizadas del Ministerio de Agricultura si la competencia de fomento agropecuario es de las parroquias de los gobiernos provinciales? que tengamos al Ministerio Rector por supuesto por supuesto pero ¿con quién tiene que ejecutar la obra? con los gases es que eso dice nuestra Constitución que somos un Estado de gobierno descentralizado pero aquí hay que hacer todo un plan de austeridad para quitar al Instituto Aeropuerto Espacial de Ecuador es decir no nos atrevemos a desmontar una estructura que la hemos llevado durante años y que es ineficiente probablemente ineficiente pero no queremos corregir la tercera gran idea que les propongo y cuando estoy cerrando quizás nos habláis la más linda y la más problemática y ya que las otras eran bastante problemáticas pero la tercera gran idea es que yo siento que hablar de este Estado descentralizado y de un modelo descentralizado para promover la garantía de derechos para ser más eficiente debe partir del principio de que la Constitución nos da el barco pero nos empuja para que los territorios podamos avanzar los derechos dicen son progresivos siempre deberían ir hacia adelante Edwin Lino planteaba y decía nunca va a ser un buen momento para que hablemos de los temas espinosos y de los temas que los políticos o ya lo huimos nunca va a ser un momento para hablar de la interrupción de un hombre en el embarazo nunca va a ser un momento para hablar por lo menos de la despenalización del aborto en el caso de violación siempre va a haber conflicto ¿será que hay algún territorio que está más listo para eso? ¿será que hay algún municipio o alguna provincia en la que esa discusión se la puede dar? si la Asamblea Nacional no puede darla ¿pueden darlos los consejos provinciales los consejos municipales y empezar progresivamente a cambiar alguna realidad? yo pensé en esto cuando en una reunión en un proyecto de que Daniela vea parte de empoderamiento político para activistas LGBTI compartí con un grupo de activistas de la ciudad de Cuenca que habían las mujeres transpoderosísimas de una parroquia rural de Manadí que eran súper empoderadas y hablaban de los temas de seguridad y cuando yo conversaba con ellas y las veía decía quizás solo quizás puedo estar equivocada solo quizás en esa parroquia rural en donde las mujeres trans han sido las que han dado pelea por los temas de seguridad tal vez ahí en ese lugar sea más fácil ser mujer trans que lo que se inculca tal vez porque ellas han logrado un espacio de reconocimiento porque han trabajado con un tema que incumbe a toda la comunidad porque han logrado resultados y porque ellas finalmente a través de su necesidad particular habían con suerte un problema de la comunidad en general es decir puede haber algún territorio en donde la mente y el corazón están un poco más abiertas para discutir los temas por fuera que dirá la prensa internacional o local puede ser que los territorios puedan empezar a generar propuestas y programas y atreverse a ser un poco más vanguardistas y ambiciosos en el tema de derechos hay muestras la ciudad de Cuenca propuso una ordenanza con los derechos LGBTI y la provincia de la SUAE también y tenemos ordenanzas locales que garantizan los derechos que damos a la vocación LGBTI en la provincia de la SUAE hicimos una cosa que a lo mejor hizo mucho ruido pero ya el ruido era bueno y era proponer un matrimonio simbólico de parejas LGBTI nosotros no podemos resolver el tema del matrimonio es un tema de competencia exclusiva del registro civil pero dijimos bueno hagamos un registro civil a SUAE para quienes quieran firmar ahí su unión no sirve legalmente no sirve para nada para nada sí pero apoyar a la causa hizo muy así muchísima nos sacaron el aire nos seguirán sacando pero provocó debate y movilizó pensamiento y ideas dentro de la sociedad y me parece que esas son las cosas que deberíamos pensar en los países del régimen federativo las normas locales normalmente van más adelante que las normas nacionales y tenemos casos en América Latina muy grandes en esto yo no digo que rompamos el principio de estado unitario que tiene el país pido que apliquemos un estado descentralizado un modelo descentralizado que además permita cumplir el principio de progresividad de los derechos y que si la constitución dice que todos los niveles del gobierno todos somos los garantes de los derechos constitucionales entonces nos atrevamos un poco a hacer que los consejos cantonales los consejos provinciales no le tengan tanto miedo a legislar sobre derechos yo siempre digo las sesiones de los derechos municipales pueden ser absolutamente aburridas cuando se pasan solo aprobando líneas de fábrica permiso de organización y cosas así ¿no es cierto? en eso se la pasan todas las semanas pero cuando entra una norma de derechos que bonito es el tema ayer en la ciudad de Cualca se propuso la ordenanza para el reciclaje inclusivo y esa ordenanza dice que se va a prohibir todos los temas de plásticos desde chaves de esquema flex y una serie de normas ¿por qué lo puede hacer? porque el municipio regenta los temas de basura sí pero ahí están tocando temas de producción también ¿qué vamos a hacer con todas las fábricas de esquema flex? pero es un tema de derechos es un tema de ODS es un tema de cambio climático si lo podemos hacer en temas tan concretos Garapagos es el primer territorio del país libre de sorbetes ¿cuándo será que un territorio dice voy a ser el primer territorio del país libre de niños vulnerados sexualmente? ¿y cuándo nos vamos a poner una norma que se atreva a ir que se atreva a poner controles en la producción que se atreva a cambiar los modos que están habituados y decir me voy a hacer cargo de los derechos de mi territorio me voy a hacer cargo y como me voy a hacer cargo de los derechos de mi territorio pues soy tan capaz de decir a la fábrica de espuma flex vaya pensando que se va a unificar y que no los productos nos va a proponer como lo hizo ya Gualegui también con una ordenanza que tienen unos brazos no suelto dos años y demás pues bueno ¿cómo vamos a ir diciéndole a las escuelas que pueden ir perdiendo sus registros y sus permisos de uso de suelo si es que siguen acumulando denuncias de violencia sexual en sus aulas es decir ¿cómo utilizamos la constitución para cumplirla? para que todos los gastos nos hagamos cargo para que no pasa por darle este giro conceptual este marco conceptual de un estado descentralizado que da poder a los territorios poder poder de decisión poder de ejecución poder que tiene que venir con plata porque no hay posibilidad de que sean acciones sin recursos y que haga que este estado centralista obeso este estado que como yo digo igual que las personas cuando no estoy que la pancita baja y la media no es bien deprimente pero cuando la pancita ya no te deja de los pies ahí sí ya hay que ir a la a la a la a la turgente y a la y al cambio de vida drástico ¿no es cierto? yo siento que eso lo pasa en Ecuador es un estado centralista con obesidad mórbida que no se puede ver los pies no puede ver su territorio para que el presidente pueda ver el territorio tiene que ver al ministro al viceministro al superministro al subdirector al exdirector al coordinador al encargado al no sé qué y después además ya vamos a decir lo que el presidente quiere oír está funcionando de película el plan toda una mitad está espectacular y los indicadores se cumplen y la realidad es otra y hoy día tenemos un aparato burocrático enorme que trabaja por derechos pero parece que el único derecho que garantiza es el derecho de sueldo de funcionarios para eso hay que atrevernos a cambiar la estructura yo termino con lo que empecé creo que el centralismo en este país es el principio y el fin de muchos problemas y en materia de derechos también urge un estado descentralizado en donde seamos más eficaces y en donde no sigamos acumulando datos como los informes que tenemos que nos dan cuenta de que no avanzamos nada retrocedemos y nos pegamos con lo peor con los niños y afines de este país en Ecuador somos muchas diferentes naciones y países que vivimos en un territorio chiquito pero tenemos unas visiones y unas formas y unas ideas de que se hacen bien diferentes dependiendo del territorio desde la vergüenza y el orgullo el trayecto que nos permitió dejar de ser delincuentes y empezar a ser ciudadanos porque yo no voy a referir específicamente a las personas que son mujeres en Guayaquil iguales y compartimos una situación que es LGBT con las mujeres y es la invisibilidad la invisibilidad en los espacios públicos no se mida en el uso del espacio público porque las mujeres a pesar de que son ciudadanas aparentemente tenemos derecho a voto desde los años 20 realmente desde el año 68 porque recién desde el año 68 se determinó que era obligatorio votar tanto para las mujeres como para las mujeres y eso es algo que a veces no se sabe el espacio público no estaba vetado la política no estaba vetada no teníamos el acceso ni a la educación ni al trabajo ni a una serie de derechos ni siquiera el contrato patrimonial cuando las mujeres nos casábamos teníamos equidad en el ejercicio de los derechos y esto es importante decirlo porque claro todos los RTI no éramos ciudadanos éramos delincuentes hasta el año 1990 que se penalizó en nuestro código penal las relaciones sexuales consentidas entre adultos pero las mujeres no nos iban tan poco tan pleno porque éramos una suerte de esclavas del marido y de una sociedad tremendamente machista patriarcal que nos negaba el derecho de hacer política y de decidir sobre nuestra vida y nuestros cuerpos entonces estos cuerpos diferentes distintos tomando en cuenta que ese cuerpo hegemónico del hombre era la norma de todas las cosas dentro de la política y de los espacios públicos y del poder es ese androcentrismo que nos marcó en el tema político los otros éramos las mujeres y eso con otras corporalidades distintas del senso sexual inclusive yo no voy a verme decir que las mujeres y los de los de éramos exactamente iguales que los de los de porque mucho hace poder decir me agrupo tengo un movimiento de mujeres y estoy luchando por mis derechos y el movimiento de mujeres de Ecuador ha hecho cosas maravillosas enfrentándose a un poder político polimónico patriarcal isógeno machista y violento pero como podemos los personajes LGBTI luchar por nuestros derechos cuando no son la condición en un delito como se puede luchar por derechos impedir y rellamar derechos cuando solamente visibilizar tu condición ya te puede mandar hasta 8 años preso la respuesta es muy simple no se puede no podemos ahora haciendo esta investigación sobre cómo vivíamos los derechos la violencia y las políticas públicas del territorio en Guayaquil y Uruguayas me tocó una cosa que yo por lo menos no sabía yo tengo aprendizaje maravilloso por lo cual les agradezco porque mi visión era bastante más contemporánea pero ¿qué pasaba por ejemplo en Ecuador allá por los años 50 60 con el tema y el PP no pasaba nada porque estábamos metidos en el clóset siempre ¿qué comenzó a pasar en los años 70? especialmente cuando teníamos un gobierno de dictaduras militares y el terror sin embargo investigando lo visto hay que decirlo porque es una verdad histórica durante las dictaduras militares no nos fue tan mal a un elegente parece que los militares tenían otros medio y unico mucho más importante que nosotros que compartir realmente no hubo medidas espantosas extraordinarias por otro motivo porque no eran municipios tampoco yo recuerdo yo era una niña cuando recuerdo estaba Guillermo Rodríguez Lara siendo dictadado en el Ecuador y me acuerdo haber visto el día 31 de diciembre voy a ir corriendo a las viudas no sé si saben lo que es la viuda la viuda era que acompañaba a los viejos vestía de negro con los tules para pedir la calidad para el amigo pero era un hombre vestido de nuevo no tenía nada que ver con la transsexualidad con los tules de género con lo del elemento y era simplemente una manera jocosa de burlarse de una viuda haciéndolo a través de un hombre sin embargo el general Rodríguez Lara lo prohibió pero lo prohibió por un tema moral no por un tema de homofobia porque homofobia obviamente había pero era porque ¿qué pasa la presión? no, correcto pero viene el regreso a la democracia y elegimos en el Ecuador a ver el presidente más joven en ese momento de la izquierda que sobre todo se destacaba por su discurso de derechos humanos y democracia y ahí es cuando empiezan a pensar ¿qué nos pasó en estos territorios? porque así como vino Jaime Rondós a ser el presidente como está en salud de fichas yo traje fichas no va a haber ninguna palabra que le he presentado es solamente fichas Alcábal se inicia como intendente de policía en Guayaquil en el año 1980 y tenía apenas 28 años y la jovencita un político súper joven supuestamente de izquierda con un presidente que lo puso allí a ser un teniente de policía yo creo que este ha sido el personaje más homofóbico desarmado violento fatal agresivo y me falta me quedo corta de adjetivos ¿por qué? lo hemos olvidado pero ahí saqué este recorte de la hemeroteca del universo esto es marzo de 1980 está el joven a ver la mujer que va sudando en una discoteca porque tenía 164 jóvenes adolescentes y no era de 18 años y eso era su boda y lo borra para él y nos metió un pezón a todos pero 164 niños adolescentes a la casa entonces cuando fueron a la familia por favor a pedirle que lo saquen porque al baile no podía hacer eso él dijo solamente no podía sacar sin que le piden perdón a Dios a sus padres y van a misa conmigo a la catedral a pedir perdón por sus aberraciones y por ser tan ¿cómo es que dijo? perversos corruptos corruptos yo que sé lo increíble de esta anel es que la misa se dio y se dio en la catedral y ahí estuvo el arzobispo de Guayaquil Bernardino Echeverría con abalaco que fuera de Guayaquil al lado y esta gente hay que contar para que difundirlas porque es importante y lo hizo escuchar misa a 266 de Contro de Guayaquil y la Catedral junto con sus padres ¿ya? en los archivos no sé si es que ahí mismo le firmó la boleta o si de repente lo flageló pero esto sucedió en mi ciudad de Guayaquil entonces fue una detención arbitraria fue una detención inconstitucional e ilegal y la medida de descarcelación fue absolutamente absurda pero Adán Aucarán su especial énfasis en persecución era contra las trabajadoras sexuales trans homosexuales mujeres siendo intendente de policía le convió a sus empleadas que usaron minifales estamos hablando de los años 70 finales de los 70 80 cuando se nos aprende a vestir totalmente en boga moderna pero no solamente se lo prohibió las abrijo las amenazó por llevarla a presa y las hizo desposear el local y si tienes una abertura también tienes que coserlo a pesar de que no te puedes mover porque la abertura de la falta no solamente es esa también significa que no vas a caminar y esto también lo hizo en la calle cuando salía a su operativo nuevo por los policías matones y se veía a una mujer con mi falta de palabra en ese momento y la obligaba a desglosarse el vestido el ruedo y esto es lo que nos hemos olvidado como nos pasó a nosotros y él decía a las mujeres porque tú lo que quieres es que te violen tú estás dando bien y yo como intendente de policía tengo que cuidar proteína obviamente pero creo que lo peor que hizo de la óscara fue esta fue la media en la que se inició muy intendente de policía él quiso una redada a trabajadoras casuales trans de la ciudad de Guayaquil y la obligó a caminar desde el cuartel modelo hasta el centro al municipio en una especie de senda de avergüenza como lo hizo la reina de el juego de tronco esta famosa ¿cómo se llama? Cersei exactamente porque solamente hay que hacerse y además insultarle y tirarle a esta gente le tiraban piedras le tiraban objetos contundentes esto lo vivimos en Guayaquil y lo toleramos en Guayaquil pero además nuestra sociedad de 1980 consideraba a Dalabu Can un gran hombre esto había que hacerse porque las mujeres teníamos que aprender y porque obviamente los policones también tenían que aprender tengo que decir que en este momento todavía éramos delincuentes estos son los años 80 mucho faltaba para que se despenalice la opcionalidad en Ecuador pero esto digamos que fue lo más dejatorio en términos de derechos humanos y de uso de espacio público de uso de espacio público de ciudadanos porque estoy hablando de mujeres que sin ningún tipo de norma penal las agarraban en la calle y les decían o de cosas de la falda donde van presos y nos pasó y nos pasó lo vimos y lo toleramos y había seguramente cosas que no le gustaba a cierta clase social y política de hablar abogado pero esto se le pasó de ellas y así nos nos hizo una serie de cosas que no nos va a pasar en este momento porque solamente nos mataremos de este personaje espantoso pero pasa el tiempo fue internet un poco tiempo después fue al calder un poco tiempo gracias al cielo gracias a su corrupción pero después vino una época espantosa en el Ecuador que fue la época de la presidencia de la Fábrica Cordero y de esto estos son los desconocidos de volantes nunca se va a ver el suficiente del terror que impartieron estos desconocidos de volantes en el Ecuador también en Guayaquil ¿por qué? porque es la policía de élite súper bien armada y súper bien formada que lo que estaba haciendo era luchar contra la delincuencia contra la delincuencia contra los criminales pero ojo nosotros no somos los criminales entonces las vulneraciones de derechos humanos de personas de la BTI por el solamente uso y tránsito de la ley pública inclusive consta en algunos informes de organizaciones de derechos humanos internacionales fue terrorífico ¿le importó a la sociedad? no, no le importó porque éramos delincuentes o lo que decía en el artículo 510 del Código Penal era sexo acceso carnal y sexual entre dos hombres del mismo sexo o hombres homosexuales pero cuando tú caminas por la calle solo y eres con una persona no sé porque para el concepto estético del policía es afeminado pues realmente no estás juntando ningún dedito solamente estás caminando por la calle y sin embargo eran subidos a un bujón y apresados esto siguió pasando durante mucho tiempo y llegó un momento en que ya no había tres cuadros de bonapes pero la policía seguía metiéndote en precios solamente por la calle no necesariamente vertiendo el trabajo sexual no necesariamente siendo el eje de reír basta tu estética tu estética y tu comportamiento y ya a veces el abuso era tan enorme que te giraban la boleta de cárcel diciendo que estaba haciendo algo que realmente no estaba haciendo un escándalo pero pensemos que las mentes de quienes estaban gobernando nuestras localidades nuestros gobiernos excepcionales tu presencia tu cuerpo tu corporalidad era un escándalo que a eso constituía un escándalo bueno pasó el tiempo y en Guayaquil tuvimos administraciones del partido roncista ecuatoriano Abelá y Zucatero hasta más o menos el año 92 no terminaron sus periodos porque siempre estaban viniendo por un tema de corrupción eran denunciados entonces ahí tuvimos una negociación de un año uno, dos años etcétera en el siglo 92 gana la actividad en Guayaquil el dinero de la UF venía una presidencia brutal donde de hecho la idea era el donante creo que fue de él entonces que sucede que viene impartiendo una mano muy dura en el tema de administración y sobre todo del uso del espacio público y representaba la política que él dirigía sobre todo a este élite guayaquileña que no solamente se convirtió en la administradora de los espacios públicos sino también en algo así como la dueña de la moral de las buenas costumbres que debían de imperar en este territorio o sea yo no voy a negar que puso el borde en la casa yo trabajaba en el año 90 en plena alcaldía erudocita y el municipio no se quiera pudiera pagar una casa en el año no existían oficinas no había recaudación no había una ventanilla teníamos que ir al banco central para los feriales porque el municipio operaba una variedad de ratas no tenían nada no se podía claro pero el rorde lo cierra en el municipio durante un mes se encarga de limpiar había una cantidad de ratas ratas patas de animales de grudar casi casi tomaba la otra zoológico me quedo hablando gracias a este chico las otras ratas se fueron llevando los escritorios por si acaso se fueron llevando las lámparas se fueron llevando casi todo pero los animalitos quedaron allí y tuvieron que ser exterminados porque no se podía trabajar así no se podía trabajar así entonces el efecto el programa de un trabajo de limpieza del municipio un tema de administración puntual pero también empieza una una visionaria regeneración urbana que implica que bueno ¿qué tiene que ser un lugar para que crezca el turismo? y el turista lleva esta visión quiere ver cosas bonitas y hay cuerpos que no son bonitos hay corporalidades que deberían estar escondidas los cuerpos de LGBT son de esas corporalidades entonces en esta maravillosa regeneración urbana que hizo la verdad que sí les salió bonito y tuvimos partes de nuevo ya no era simplemente un parterre ahí con polvo y lodo sino que ahí ya había arbolitos habían plantas permanecían verdes 30 días negaban la cortaban decían no pizan el test y claro no pizan porque no pizan y todas estas cosas positivas tuvieron un problema enorme y es que se nos produjo el derecho de admisión a veredas gordillos parques y maricones en Guayaquil y estamos hablando de que también emocionados no solamente las personas de repente solamente bastaba que estés de repente con un short o pequeño por camiseta de tirantes dos llantes tal vez el turista no quería ver eso mentira el turista no importa pero en todo gracias esto fue un problema enorme y entonces ahí empezamos las organizaciones sociales por primera vez en Guayaquil y en serio a pelear por el uso del espacio público porque nuestra ciudad antes era un pasodero la verdad que era un pasodero pero nadie nos está pidiendo pasar por ciertas partes o sea realmente y ahí la organización tuvo mucho que decir también con el tema del EPTI porque ya en noviembre del 97 en plena galería de León Ferrer Correo se penalizó finalmente la homosexualidad en Ecuador sin embargo esto no lo disfrutó demasiado y había en el malecón un lindo malecón un letero que está ahí que ustedes no pueden observar y decía súper súper escuetamente se reserva el derecho de admisión de la vía pública del espacio público luchamos y luchamos para bajarnos este este o propios o cartel porque además estamos hablando de año 2000 etcétera ya había pasado el tiempo no podían evitarnos el uso del espacio público ¿qué les pasa? sin embargo este cartelito estuvo en el año 2010 en el año 2000 justamente a inicios del 2010 hay una entrevista que también la descubrí gracias a este libro en la que Carlos Vera le dice a Jaime Wood que ya era alcalde en ese momento oiga alcalde porque si sabe que no puede ponerse el letrero o el animal no importa pero a ver hay denuncias y hay organizaciones sociales que dicen que no deja transitar a personas a LHBTI usted sí sabe que la homosexualidad ya está despenalizada en Ecuador y negociación que es para mí emblemático le dice a Carlos Vera a ver despenalizado en su casa en mi ciudad estos violadores de YouTube no van a caminar por las casas y peor con los sanos de la casa y esto es emblemático yo le veo la cabeza y dice wow sí wow en 2010 sin embargo la organización de ciudadanos y ciudadanas amparados en una constitución que ya estaba desde el 2008 apunta de presión y de una presión diaria inmensa y sobre todo desde que ya desde la prensa desde los medios comenzaron a dar una visibilidad una visibilidad que no teníamos antes entonces tanto molesto porque esto también es un tema de libertad estética que también está en la constitución en diciembre del 2010 sin que nadie diga nada sin que nadie lo sepa se bajaron de este cartel ahora dejaron de molestar por el ingreso no no dejaron de hacerlo y yo sería una persona infinitamente como te digo injusta si te digo que esto solamente vino de la administración social cristiana no fue así tuvimos un gobernador en el año 2005 que fue venido en Chiquiboga ya fallecido que fue un gobernador una otra persona venía del centro izquierda pero sin embargo venido en Chiquiboga un día se refugió a hacer el operativo caballero rosa y que hacía el caballero rosa los mismos que los social cristianos los electos de la calle igualito pero y aquí es importantísimo resaltarlo las organizaciones sociales los medios de comunicación comenzar a hacer política comenzar a evidenciar lo que nos pasa a disciplinar a hacer labor a gritar a empoderarte de tus derechos saber a qué tienes derecho pegarte pico a pico los grandes debates con los metropolitanos y los policías y comenzar a decir ¿sabes qué? no me vas a seguir pateando desde el año 2006 más o menos empezamos a pedir que nos permitan hacer el desfile de la marcha del orgullo y simplemente la municipalidad de hoy no nos parábamos no nos parábamos de tantos lo dimos que finalmente ofrecen milagro es tremendo milagro ustedes ven esto es más o menos que la carta con la que el secretario municipal de ese momento me sentía callado nos autoriza por primera vez después de años de pedirla la marcha del orgullo en la ciudad de hoy pero fíjense por favor en las manos cuando a mí me llegó que se me cayó para atrás esto es un trabajo de muchos años no es claro obviamente el mundo cambia la sociedad cambia no somos una isla la globalización en el tema del internet también hace su trabajo sin embargo esto es enorme porque siempre habíamos estado marchando sin permiso de la autoridad competente no lo daba la guarnación no lo daba el prefecto por ahí algo hacíamos pero el dueño del circo no dejaba que los payasos salgamos a las marchas con nuestros colores y nuestros porque de nuevo nuestros cuerpos nuestras estéticas y en el tema de estética es importantísimo resaltar también la organización de mujeres feministas que ya también por esta época comenzamos a decir no importa cómo nos vistamos tenemos derecho a transitar por la calle y es el uso del espacio público porque es nuestro comenzamos otras organizaciones también desde la marcha de las puntas a pedir también estas organizaciones si le das algo y le voy a decir a mí me vas a dar y la marcha de las puntas es pura y dura reivindicación del derecho a la libertad estética y también la conseguimos no te puedes quedar en estos címulos porque a veces es simplemente tiguar mira qué inclusivo que soy mira no me parezco alazas no sé peor que yo yo ya el año que estoy mejor y es verdad claro esto sirve que me gusta viva el T-WASH porque por lo menos nos evidencia no es suficiente porque se queda simplemente en el maquillaje en lo externo en el camadito de pintura encima de la pared que está podrida necesitamos políticas públicas necesitamos políticas públicas los simbólicos hermosos pero también necesitamos desarrollo desde proyectos ahora también tengo que decir que ya pasó desde el año pasado a gusto de 2017 conseguimos finalmente nuestra ordenanza LGBTI no se llama ordenanza LGBTI se llama ordenanza para la igualdad entre los géneros la prevención de la discriminación y la erradicación de todas formas de violencia basada en géneros pero háganme el favor hablar de género en Guayaquil es súper difícil la gente hace el pánico a la palabra género escuchan género y están al menos en todas sus marchas antiderechos con mis hijos no te metas te vamos a cumplir en género no queremos eso esto es un acto de valentía política esto es un acto de voluntad política porque ya teníamos una ordenanza del prefecto de la edad que es más o menos de la época de Azuay pero al prefecto no se pudo no le dejaron poner la palabra género y bueno claro hablar de discriminación etcétera chévere pero aquí está nuestra palabra emblemática importante nuestra bandera si tú la lees es una muy buena ordenanza tiene como considerado no solamente los artículos puntuales de prohibición de discriminación de la constitución se basan en los principios de la carta o sea es fantástica y hablan de espacio público y uso de espacio público y libertad estética y por eso te digo que yo estoy muy contenta porque si falta mucho por hacer como lo dice el mismo alcalde el cambio brutal es tan enorme que parece que estamos hablando de dos partidos diferentes de dos personas diferentes no el mismo alcalde que decía que no puede permitir que violadores de niños que no se quiten libremente por la calle es el alcalde que firma esta ordenanza y es el alcalde que ahora abra las marchas nos ponen las lucecitas en el arco iris en el monumento más emblemático que tiene la ciudad de Oriente y el maguey también y ya Bolívar y se parte esto simbólicamente significa muchísimo pero va acompañada de una política pública de una nación diferente y de tener la voluntad política la valentía de decir esto es lo que pasa y yo no digo que el gobierno no sea homofóbico yo creo que todavía no es porque es muy difícil cambiar generacionalmente tradicionalmente toda tu crianza tus valores como viste la vida desde siempre pero déjeme decirlo que cuando las personas antiderechos comenzaron a recogiar firmas recogiar firmas para quitarles cristianos partidos en el cristiano y le hicieron una entrevista de que por qué no podía dar las lucecitas a los LGBT y la gente a los tontas y él dijo yo soy el alcalde de todos y hoy mismo se deben discriminar y yo no puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo pero una cosa es clara voy a aquí en una subintursión y no puedo decir nada y yo saludo ese mensaje porque ese es el mensaje que nos va a llegar al futuro al siguiente paso aquí en el país y en el mundo muchas gracias cuando pensemos el derecho a la territorialidad tengamos en cuenta que no solamente debe ser pensada desde quienes piensan en la generación de política pública desde el escritorio o quienes desde la academia reflexionan y piensan mucho en cómo debería ser la aplicación de esta también desde los escritorios así que el hecho tan maravilloso de que quienes defendemos los derechos y en este caso desde que es desde el activismo estamos en los carnes y estamos atravesando las diferentes formas de violencia en el diaria podamos plasmar a través de un libro nuestras experiencias sobrepasamos simbólico y creo que es algo digno de reconocer así que muchísimas gracias también por eso yo me había querido preparar de la mejor manera dentro de los nervios esta es mi primera vez a mi me encantan las primeras veces creo que todo el mundo sobre todo porque hace algún tiempo atrás yo le tenía un cierto un poco de miedo estos temas académicos me sentía muy distante muy muy alejado pero claro cuando te dicen te queremos invitar a escribir en un libro tu experiencia sobre las cosas que has venido trabajando realmente a uno le ponen a reflexionar desde el otro lado porque merece mucha preparación merece tener una gran experiencia por medio y este documento que ustedes lo habrán prestado ya para inicios del 2019 es una reflexión que si bien sale desde el trabajo que he venido realizando pero que lo ha venido también trabajando con el apoyo de muchas personas de grandes activistas a través de las cuales podemos y hemos hecho esta combinación interesante yo quisiera ser muy breve sobre todo puntualizando cosas muy importantes de que es lo que yo he decidido plasmar dentro de este libro primero hay un contexto normativo tanto nacional como internacional no quisiera comentarles al respecto porque son temas más de tipo legal que ustedes ya lo van a tener en el libro pero que es sumamente importante tener en cuenta puesto que si es que estos libros van a las 823 parroquias de todo el Ecuador seguramente va a haber una persona de la diversidad LGBT que tiene que conocer dónde están transmados sus derechos y desde dónde pueden construir discurso cuando sufra alguna forma de desactivación en un segundo momento yo quiero referirme y me refiero dentro del libro a estas características diferentes entre lo que es ser homosexual lo que es ser LGBT en el espacio urbano y también en el espacio rural ya lo decía Chet en Quito tenemos un distanciamiento una desconexión terrible con el consejo provincial porque nuestra característica como ciudad metropolitana no nos hace pensar en cuáles son no solamente las potencialidades sino cuáles son las obligaciones que tiene el gobierno provincial de cara a la constitución de ciudadanía que a la garantía de derechos sin embargo viviendo en provincia y estando lejos de la capital de los ecuatorianos como se conoce la realidad es completamente diferente así que esta relación con los sujetos de derecho en la cual nosotros vemos o no a ciertas formas de gobierno no solamente el central sino también los gobiernos locales que tienen mucho de lugar en los extremos las validadas de las personas de LGBTI en la ciudad de Quito atraviesan diferentes características una de las primeras y de las más fuertes es que aún cuando tenemos un marco normativo y una gran defensa de derechos plasmados en la constitución aún vivimos con miedo vivimos con miedo a expresar nuestra corporalidad pero también tenemos y vivimos con muchísimo temor a expresar la libertad de afecto en el espacio jurídico y también en el lado vivimos ciudades aún con chupas como se conoce en nuestro vocablo que tienen temor a todo lo que dentro de las más vistas como diferencias nos hacen todavía invisibles y nos hacen que vivamos todavía en el anunato les voy a poner un ejemplo que nos dé el jefe entonces hemos tenido un tanto como cívico para la imaginación de tantas personas pero también para a veces que han querido pensar como nosotros la gente a veces dice es que el amor entre los hombres es más fuerte que el amor entre los hombres es más nacional que el amor entre dos mujeres es más fuerte por eso los homosexuales se aman más y eso no es verdad o sea realmente no lo es pero cuando tú tienes que vivir el amor y el afecto en la silencio por completo se vive de manera desalienta entonces el espacio el territorio como tal no está acostumbrado todavía a que la diversidad de los LGBT viva conviva y sobre todo sea propia de los diferentes espacios para ser visibles por otro lado dentro del mismo libro yo había una puntualización a través de dos ejemplos que tienen que ver con la experiencia de la LGSP en el gobierno provincial en este caso con la infraestructura de Pichincha y también con el gobierno local en este caso con el municipio de Quito en el año 2014 yo tuve la oportunidad de coordinar la agenda de derechos de las culturas del distrito de la política de Quito este fue un proceso a través del cual participaron más de mil jóvenes de las nueve administraciones nacionales de la ciudad más jóvenes de culturas urbanas jóvenes que están en temas mucho más temáticos y también de grupos de presión humanitaria dentro de este gran exposición era imprescindible no contar con las poblaciones de LGBTI y con organizaciones feministas para la construcción de esta agenda se elaboró un documento realmente espectacular un proceso que duró aproximadamente ocho meses de trabajo entre la ejecución y sobre todo la sistematización de este insumo que fue entregado al alcalde de la ciudad y que en la implementación de este trabajo no se hizo ni el 0.1% durante los cinco años de gestión como todos y todos saben no es una novedad que la ciudad de Quito atraviesa la peor administración de la ciudad durante los últimos años y eso claro que tiene que ver en el territorio porque tiene que ver con los derechos de las personas de LGBTI pero sobre todo tiene que ver con todos los grupos históricamente marginados la creación de la política pública como tal no solo tiene que ver con qué cantidad de ordenanzas porque la política pública a nivel de la localidad se traduce en ordenanzas se crea cuantas más ordenanzas tengamos es verdad es mucho mejor es más reivindicativo pero si estas ordenanzas lo vienen acompañadas de presupuesto y si estas ordenanzas lo vienen acompañadas de equipo de trabajo de equipo técnico que permita hacer este canal de interacción con la sociedad civil realmente son ordenanzas que quedan plasmadas en la letra y en letra muerta en la garantía de derechos de las personas de LGBTI en el Ecuador y otros grupos de atención proletaria ya tenemos bastante un ejemplo de esto lo que pasa con las clínicas de desomasajualización en diferentes territorios del Ecuador sin embargo una vez que se genera esta construcción de esta agenda la agenda de los sueños la famosa agenda de los sueños del distrito de la política de la política también tenemos en cuenta que otra de las competencias que viene en directo del contado que ya quedaba experta en esto y que nos decía todo el tiempo tiene que saber cuáles son las competencias del contado es aquella que tiene que ver con un mecanismo de participación ciudadana y que aterriza en las juntas de protección de derechos ¿sí? los diferentes los diferentes cartones en el país empezaron a trabajar unos de una manera mucho más rápida otros de una manera un poquito más lenta pero resulta que no fue de los últimos esto que quiere decir nuevamente la pésima gestión que nosotros tenemos de la ciudad en cuanto a los derechos ¿sí? los consejos de protección de derechos a nivel del distrito metropolitano de Quito que también incluyen condiciones de LGBT cometieron otro terrible error en cuanto a la creación de este espacio y lo hablo con conocimiento porque yo fui el representante transitorio de los grupos de LGBT las temáticas de ciudad hablando ya más puntualmente dentro de nuestra territorialidad cumplen características temáticas y territoriales los grupos de atención prioritaria cuando trabajamos en la defensa de nuestros derechos lo hacemos de la misma manera de manera territorial es decir en mi bar como que me he isolado con las personas con cuales convivo en mi localidad y exigimos alcantaridad exigimos honor ¿sí? pero por otro lado también nos reunimos y nos autoconvocamos para exigir derechos para exigir menos discriminación para exigir presupuestos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida a través de acciones concretas en planos o proyectos sin embargo la creación de este consejo de protección de derechos en la ciudad de Quito tuvo en cuenta una sola manera y esta tenía que ver con la forma territorial en la que supuestamente las organizaciones trabajan a nivel de la ciudad fue un error terrible puesto que las personas de LGBTI dentro de la ciudad de Quito no estamos organizadas a nivel de territorio nosotros trabajamos a nivel de tema sin embargo tenía que conformarse a un espacio de más de 20 personas en las cuales se exigían representaciones con cada una de las nuevas administraciones nacionales y si es que no tenías una dentro de este espacio pues tenías que inventar un mecanismo para que este grupo comunal sea representado dentro de su territorio es trabajar a veces bajo esta figura representativa es muy ambiciosa pero a veces también es muy interversa porque se quita la posibilidad real de que quienes están trabajando en su territorio sobre su temática tengan la oportunidad de tener una voz representativa a través de este espacio en el caso de las personas de LGBT nuestra forma no es el trabajo a nivel 100% territorial sino más bien temático es decir a nivel de todo el distrito metropolitano la mayoría de organizaciones de LGBT se concentran en el caso de la ciudad de Quito en el sector de la maestría entonces ahí también hubo una complejidad terrible por la falta de entendimiento por la falta de comunicación por no comprender de manera clara cómo trabajamos las y las activistas se generan estos espacios de participación estos consejos consultivos sin tener un conocimiento claro no solamente en los temas de LGBT sino también dentro de los otros grupos de atención política en el año 2015 se dio una vulneración de derechos terrible a dos hombres gay dentro de una discoteca en el sector de la maestría los huevos del establecimiento agreden físicamente a este par de chicos y los dispulsan del territorio y les dispulsa a su discoteca nos articulamos al menos de tres días y convocamos a más de 500 personas en el espacio público el espacio público ha sido mucho un tema de incidencia que en el gimnasio me ha gustado trabajar en cuanto a los temas de LGBT pero hicimos una estrategia tan bien planteada puesto que llamamos al representante de la Defensoría del Pueblo y en ese tiempo a Margarita Camarco que estaba en la Secretaría de Educación Social y decidimos armar una estrategia que tenía dos momentos la primera tomarnos el espacio público y armar la revolución realmente un llamado a la atención terrible a la ciudadanía por este tipo de datos homofóbicos pero en un segundo momento teníamos que militarnos nuevamente dentro de la discoteca y volver a provocar este acto de homofóbicos de manera simultánea volvió la pareja a estar dentro de la discoteca y por otro lado nosotros estábamos en el espacio público armando nuestra presencia un platón enorme con carteles con ritos con ruidos con los colectivos feministas y con diferentes organizaciones juveniles que se han sumado en este tiempo a la defensa de los derechos de la gente los chicos de la discoteca se volvieron a besar nuevamente volvieron a ser discriminados lo que los buenos de los establecimientos no se imaginaban es que la autoridad de la policía de un pueblo estaba dentro y la secretaria de inclusión social del municipio también estaban en el espacio local obviamente en ese momento se han hecho este lote estábamos tan bien organizados en quita tecnología que cuando dijeron listo nos volvieron a discriminar toda una bola de más de 500 personas en la plaza Bosch nos fuimos caminando hasta afuera de la discoteca les cerramos simbólicamente como que fue el cero de serigía el texto que se causaba por una fobia y les empapelamos de papel higiénico todas las discotecas por afuera fue lo posible sigue mal la acción ciudadana reivindicativa que es el espacio público ¿no es cierto? como para romper la oportunidad de la gente no puede quedarse solo ahí tenemos que ir y dar siempre un paso a la verdad y crear una política pública que nos permita palpar de mejor manera un cambio real ante este tipo de generaciones siendo así escribimos un proyecto que llevaba por nombre Los Eros Inclusivos Los Eros Inclusivos es una iniciativa de la ciudadanía de las organizaciones de jóvenes del GVT que tenía como objetivo implementar en todos los espacios de entretenimiento sea públicos o privados unos detreros que digan este es un establecimiento libre de toda forma de discriminación y homofobia porque nosotros comprendemos y no somos egoístas de que cuando hablamos de violencia y de discriminación hacia la corporalidad hacia la visibilidad es solamente hacia las personas del GVT lo mismo pasa con las personas negras con las mujeres de su universidad con las personas en situación de discriminación con las personas en situación de movilidad con los pueblos y nacionalidades es decir todos los grupos de atención prioritaria que conforman que estamos en el mismo territorio ingresamos en este proyecto con más de 300 firmas a la presidenta de la comisión de género de la alcaldía de Quito que es la concejala Carlos Abad que es un pésimo trabajo la verdad no hemos tenido los grupos de atención prioritaria apoyo por parte del consejo metropolitano son salvos las personas que realmente han hecho de pronto un elemento diferenciador pero quienes han tenido el deber de trabajar en la creación de política pública que mejore la calidad de vida de las personas de los grupos de atención prioritaria realmente no existió y por eso el reconocimiento yo lo digo libremente y no lo había pedido si no se sentiría el terror que no lo decían o manifestar cuando entregamos este documento ¿no es cierto? que de paso a la creación de este proyecto existió una transición el alcalde decide sacar a la secretaria de inclusión y por Margarita Cállano cuando una nueva persona empieza un diálogo todo el tiempo es decir vengan colectivos vengan activistas presentemos digamos que podamos hacer perfecto hay que trabajar siempre con institucionalidad hay que trabajar siempre con la persona que esté en un cargo de toma de decisión porque la política pública también se debe construir en su aterrizaje en su sentido de corresponsabilidad si la ley está escrita y nosotros no nos empoderamos de la misma sigue siendo retomada entonces hay que entenderlo muy bien pero bueno empieza entonces la implementación de los propósitos de los centros inclusivos por parte del municipio de Quito ¿no? y en esa manera de trabajo me dicen vamos a implementar un proyecto maravilloso que se llama los centros inclusivos yo digo sí pero ese es un proyecto de la sociedad civil entonces empezamos con la primera estrategia del pinguaje terrible en la ciudad de Quito estos centros inclusivos municipales han sido entregados a más de 800 establecimientos en todo el distrito importante ¿sí? ¿bajo qué criterios? cumplí un 60% ¿sí? pero ¿dónde quedó el trabajo de la sociedad civil? ¿dónde quedó la voluntad real de que ser las organizaciones y la propia ciudadanía quien pueda calificar o no a mi establecimiento como inclusivo? entonces una estrategia ciudadana se volvió una manipulación político-partidista por parte de un espacio ese es un tipo de cosas que nosotros no podemos implementar la manipulación de la causa la manipulación de las luchas y en este caso la manipulación de los temas del LGBT que no solamente pasa a nivel de Ecuador sino a nivel mundial estamos siendo vistos como grupos como targets marqueteros para una repotencialización de consumismo y de hipercapitalismo que ya hasta este momento está sin fronteras para todo esto se generó este desarrollo de estos sedos inclusivos sin la más mínima cercanía de las organizaciones del LGBT quienes impulsamos el desarrollo de este proceso luego de esto tuve la oportunidad de coordinar la agenda de derechos también de jóvenes con la prefectura de Chichilla este fue un trabajo realmente muy interesante y vemos también cuando no no existe una interacción cuando los canales de comunicación no están bien cohesionados por un lado tú tienes una institución fuerte dentro del Consejo Provincial que es la que quiere trabajar en propio beneficio de los grupos proletarios en este caso de los jóvenes y quiere desarrollar agendas que permitan cambiar la realidad de vida de los jóvenes en sus propios territorios y estábamos hablando a nivel de Chichilla era todo un reto yo joven citalino como tal muy poco había conocido de los diferentes espacios que contemplaban la provincia de Chichilla y asumió el reto y nos fuimos para crear este documento de derechos de las juventudes pero que nos dimos cuenta de que por más buena voluntad que existía dentro del Consejo Provincial para poder crear este sumo de agenda la realidad de un territorio en cada uno de los otros sectores era completamente diferente las juventudes eran manipuladas porque la persona que tomaba las decisiones dentro de estos espacios estaba conectada específicamente a un partido político entonces graves problemas que pasan en la territorialidad es porque la gente que lleva un espacio de poder no trabaja en beneficio de la gente sino trabaja en beneficio de la estructura de un partido político trabaja en beneficio de sostener un imaginario que realmente no va a beneficiar la calidad de vida sino que solo va a tener un espejo un espejismo mejor dicho de que aparentemente se está trabajando en este caso con los grupos de atención ruralitaria lastimosamente a nivel de provincia como de Pichinche en este caso como tal es muy complejo hablar sobre la diversidad sexogenérica en espacios que sobrepasen la capital es un tema muy complejo y ojo no es porque sea un tabú es porque a la gente le incomoda es porque a la gente le molesta y ahí es cuando se genera un problema mucho más fuerte también ya lo mencionaba Silvio lo visitaba Chenchi y es cuando las personas de LGBTI la mayoría de veces de manera muy amada creen que migrar hacia las ciudades más grandes va a ser la solución no solamente ante el tema de la discriminación sino también para mejorar su calidad de vida en cuanto a estudios en cuanto a vivienda y en cuanto a empleo en Quito como capital del Ecuador tenemos una población de LGBTI no solamente de quienes hemos nacido en esta ciudad sino también de quienes vienen desde otras provincias esperando mejorar su calidad de vida y ahora en el momento actual hay una población enorme de diferentes personas puntualmente de Venezuela que están viviendo en nuestro proyecto que ofrece que está ofreciendo el gobierno los gobiernos autónomos y descentralizados para mejorar la calidad de vida de estas personas la movilidad la movilidad de personas LGBT al interno del Ecuador hace que las personas LGBTI dentro de Quito vivan en situación de categorización tengan trabajos informales o realmente no tengan empleo aumente el trabajo sexual de manera alarmante y por ende aumente el número de cantidad de personas viviendo con VIH entonces esta lógica de querer llegar a las ciudades para mejorar la calidad de vida en realidad no es no es real no es como todas las personas piensan para esto tienen que los gobiernos autónomos y descentralizados activarse y generar algún tipo de acción puntual y concreta que dé solución a este tipo de vulneraciones y eso lo van a ver también de una manera mucho más mucho más declarada dentro de la vida para todo esto nosotros veíamos también que es sumamente importante pensar en la participación política de las personas del GTI en los espacios de tomas de decisiones la democracia en el Ecuador tiene una deuda enorme con nosotras y nosotros los espacios a través de los cuales nosotros y nosotras hemos podido optar por la candidatura han sido muy pocos en los últimos 10 años la cantidad de personas del GTI que han concursado y que han sido parte de los procesos democráticos han sido contados por los medios en el año 2017 tras una investigación evidenciamos que eran 15 personas de la diversidad sexual quienes se atrevían a soñar y continuar en la Asamblea Nacional 15 personas y en auto identificadas pero también había un grupo muy grande de personas del GTI que no querían que esto sea crítico y esto también tenía sus propias características la homofobia dentro de los partidos políticos sociedades hiperconservadoras pero por otro lado también dentro de la acumulación de los temas del GTI a ciertos partidos políticos les conviene tener cuotas de la diversidad sexual para aparentar que son chéveres mercantes progresistas inclusivos entre un montón de cosas más ante lo cual nosotros también tenemos que estar muy atentos pero por qué la participación política es importante porque durante todos los años y en el tema por ejemplo de las mujeres y lo que le costó a las mujeres llegar a la paridad tuvo que pasar muchísimo tiempo para que esto pueda ser una realidad pero ahora se pregunto ¿la paridad garantizó una representación real? ¿la paridad ha dado como tal un espacio de poder fuerte en la toma de decisiones para las mujeres en la incidencia política? yo creo que sí pero no al 100% en el caso de las personas del GTI sigue siendo derecho a un por eso es que activarnos para la participación política es importante y que si es que esto tiene que ser competencia de los gobiernos autónomos y descentralizados por supuesto que sí los gobiernos autónomos y descentralizados dentro de las líneas de participación ciudadana también les compete el abrir espacios para la formación para el diálogo y para la construcción de propuestas que permitan que las personas del GTI dentro de sus propios territorios puedan ser parte de los procesos de cambio que al nombre de lo político permitan una representación real en cada una de sus localidades quiero concluir en estos últimos cinco minutos todas las informaciones ustedes lo van a poder ver en el libro y me espero que me disculpen si es que de pronto me he saltado de un tema otro tiene también mucho que ver y que lo focaliza en el libro con la famosa década perdida para las personas del GTI y este va a ser el tema con el que yo quiero finalizar durante los diez últimos años en el tiempo del gobierno de Córdoba no solamente vemos en este momento con claridad sobre todo el tema de corrupción de mentiras engaños etcétera 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 pero pensando específicamente en las condiciones del GTI personalmente escribo y manifiesto un total experimento porque para nosotros no fue ninguna década ganada más bien fue todo lo contrario nosotros nosotros éramos un grupo de amigos y quiero ponerles ejemplos muy puntuales nosotros éramos un grupo de amigos hace diez años de hecho un poco más de diez años que éramos aproximadamente casi veinte adolescentes jóvenes estábamos entre los diecisiete y los veinte años un grupo de pedalitos nos tomábamos de Plaza Bosch en ese tiempo cuando de Plaza Bosch recién daba sus primeros pasos y era de lo más normal ver a las personas de LGBT disfrutar del espacio público disfrutar de su corporalidad disfrutar de su diversidad diez años después en la ciudad de Quito no hay un solo estrandecimiento en el espacio público donde nosotros todos manifestamos con libertad y es que no puede ser de otra manera tanto influyó en el Ecuador tener a una persona tan misógina tan machista tan homofóbica que lo que hizo fue que regrese todo lo que en un proceso se avanzó y que la figura del macho puertoriano tenga la posibilidad de reforzarse y de reafirmarse en su condición de dueño de la vida de las mujeres pero también dueño de una masculinidad hegemónica que volvió a invisibilizar todas las formas diversas de vivir las masculinidades y que nos quiere decir a nosotros también como homosexuales cómo debemos ser para no parecer es que no parece que como se da el parecer cuando hay hombres heterosexuales tan hermosamente femininos entonces puntualizo sobre esta década por vida porque para quienes sí hemos defendido los derechos humanos anuales y en la actualidad principalmente los grupos LGBT los 10 años del correo alto significó un retroceso avistal en nuestros derechos no solamente en que fuimos silenciados para la participación política no solamente porque se bloquearon los derechos al diálogo señorano porque nuestra lucha fue manipulada porque se nos impusieron falsas representaciones pero lo más grave de todo esto es porque aumentó la homofobia aumentó la discriminación y sobre todo aumentó este sentir del hombre macho ecuatoriano que se sentía 100% reflejado en esta conducta de quien a través de las sabantinas tenía todo el tiempo para deslegitimar a las mujeres en su universidad quien más de una vez habló raramente de la diversidad psicotemérica de quien más de una vez volvía del Vaticano reafirmando que Ecuador es un país que respete el matrimonio entre hombre y mujer y que si es que las universidades de la gente quieren casarse eso no va a ser posible durante su tiempo de mandato y de hecho mencionó varias veces que las personas de la gente en Ecuador no quieren casarse eso es un deseo por inglés de personas de la gente de la derecha es decir hubo una tergiversación también sobre nuestros derechos pero y con esto concluir a nivel internacional las y los defensores de derechos de la gente vivieron pensando que el Ecuador era la panacea de los derechos humanos así que se armó la estructura era tan perfecta para hacer creer hacia afuera que el Ecuador vivía en un marco de derechos realmente garantista y la gente estaba convencida de eso pero que ha salido nosotros y nosotros sabemos que no es así que importante entonces es el territorio que garantiza los derechos de las personas cuando le permite a la ciudadanía ser un partícipe directo y constante en la creación de la política pública en la decisión de los presupuestos que se asignan pero sobre todo en la ejecución y aquí hay que tener en cuenta que también es escrito en el libro por cierto la vinculación del Ecuador hacia la alianza de los gobiernos americanos lo cual va a dar un giro trascendental en el trabajo de la sociedad civil con los gobiernos locales para poder ejercer una ciudadanía más plena más garantista de derechos pero sobre todo que permita a la diversidad ser parte de los procesos de cambio muchas gracias aplausos